Tengo el deseo en exceso, me vuelvo loco por eso Amor, yo sé que necesitas hacerlo Y si te robo un beso, de esos que dan calor Metido en tu cama, besándote, acurrucándote, quiero encender tu piel Metido en tu cama, sintiéndote, haciendo las cositas ricas que te encanta hacer Oh, 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 oh Haciendo las cositas ricas que te encanta hacer Hey, what's up, baby, quiero hacerte mío debajo de la luna Siendo la luna como tú ninguna, duermo desde ti Ya se me acabe de duda, tu beso en tu cuerpo es lo que me cura, baby Yo soy de la noticia, cualquiera, lluvia o hermilla contra viento y marea Lo hacemos estos días como suele que barea Pero envía que todo el mundo a tu salón Ay, qué preciosa, deliciosa Si eres lujo, eres otra cosa Es que tengo ganas de ti Te quiero, mami Ay, qué preciosa, deliciosa Es que en mi vida eres otra cosa Es que tengo ganas de ti Y quiero eso pa' mí Metido en tu cama Besándote Acurrucándote Quiero encender tu piel Metido en tu cama Sintiéndote Haciendo las cositas ricas Que te encanta hacer Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Haciendo las cositas ricas Que te encanta hacer Tú eres una perfecta escultura Una montaña rusa Subí esa cintura Quiero cruzar la línea de lo prohibido Tus besos desde ahora Solo serán míos Ay, qué preciosa, deliciosa Es que en mi vida eres otra cosa Tú sabes que esta noche la paso contigo Hagamos el amor Y hagámoslo bien rico Metido en tu cama Besándote Acurrucándote Quiero encender tu piel Metido en tu cama Sintiéndote Haciendo las cositas ricas Que te encanta hacer Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Haciendo las cositas ricas Que te encanta hacer Algo haciendo a ver JT pa' todos Yeah, yeah Oye, si no hay más México y Puerto Rico Haciendo un palo mundial Tranquila Ya para el increíble J.D. para ti, baby Lo Miami Lo Miami, yeah Daddy over El Guasón, bebé Yeah, yeah México y P.L. Dímelo, J. El del teclado Space Music El道o Programa En la leche Las cositas ricas Imagina En la leche Creo que Un saludo Celso formales En la leche